Bogotá ha sido seleccionada como ganadora del premio Ciudad Amiga de los Animales, organizado por la ONG World Animal Protection de América Latina. Pero, ¿qué implica esta distinción? Saludamos a las 6 y 38 minutos a Laura Riz. Laura, buenos días. Hola, ¿qué tal Carolina? Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Quiero contarles que el reconocimiento oficial para este premio será entregado el 23 de agosto a la Alcaldía Mayor de Bogotá. La capital fue seleccionada por aspectos como el trato digno a perros y gatos. En este momento estamos con Clara Lucía Sandoval, directora del Instituto Distrital de Protección Animal. Buenos días, directora. Cuénteme la importancia de que Bogotá haya ganado un premio como estos. Muy buenos días. Bueno, estamos muy contentos porque la Alcaldía Enrique Peñalosa ha hecho un esfuerzo inmenso por proteger a los animales silvestres, a la fauna doméstica. Hemos hecho un trabajo no solamente con los animales de protegerlos, sino además de transformar la cultura ciudadana y de contar con miles de ciudadanos que en Bogotá aman los animales. Entonces, para nosotros es un reconocimiento al compromiso, al trabajo esforzado que viene haciendo un equipo maravilloso en el Instituto y, por supuesto, un reconocimiento al alcalde y a esta administración que se la jugó por la protección animal. ¿Cuáles fueron los programas que lograron que Bogotá se consolidara en primer puesto? Bueno, ellos nos manifestaban en la carta donde nos cuentan que ganamos el primer lugar, que quedaron muy asombrados por la diversidad de temas que nosotros cubrimos en Bogotá, como el Escuadrón Anticrueldad, las brigadas médicas, las urgencias veterinarias, el trabajo que hacemos con la fauna silvestre, el trabajo que hacemos con los sinantrópicos y, además de eso, el trabajo que hacemos con los ciudadanos en la transformación de la mentalidad con respecto a los animales. También ellos dicen que la experiencia de Bogotá es una experiencia digna de ser conocida por otras ciudades del mundo, ya que se muestra que con voluntad política, invirtiendo recursos, creando un equipo y aún una institucionalidad, se puede salvar muchos animales. Muchas gracias, directora. Y es que acciones, como las que nos mencionaba, ahorita la directora del Escuadrón de Policía hacen que Bogotá sea una ciudad más comprometida. Con esta información yo me despido. Laura Ruiz para Despierta Bogotá.